En este vídeo vamos a ver cómo abrir caja. Todos los días por la mañana, cuando vamos a abrir caja, si vamos al TPV, nos va a pedir automáticamente que hagamos una apertura de caja. En este caso, yo estaba en Carlos Caja Golf, cuando entro en esa caja me dice que la abra. Le tengo que decir cuánto tengo en efectivo. Si no he sacado nada, le tengo que decir que tenía 300 euros. Le doy a 300 euros, me dice que la diferencia no es ninguna, y le doy a guardar. Automáticamente la caja se me ha abierto y está activa. Ya puedo hacer cualquier tipo de venta. Está activa. Puedo dar a pagar. Efectivo. Está activa la caja. Y vamos a caja para ver que se ha abierto. Aquí nos dice apertura a las 14.04, en efectivo con 300 euros, y acabamos de hacer una venta de 16.80, y tenemos en efectivo ahora en caja 316.80. Así es como se abre una caja. Un proceso muy sencillo, pero si tenéis cualquier duda, me decís un saludo.